Buenas tardes con todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Los manifestantes encontraron a este caballero con onda en la mochila, con un poncho de policía y resulta ser policía. El policía dice ser de Pacucha y que solamente está recibiendo órdenes. En su celular se encontraron imágenes de las personas que están en las marchas. Estas son las fotos que se ha encontrado. A ver, vamos a poder revisar de todas las fotos que ha tomado en las marchas. En ahí están las fotos de... A ver, señor policía, bajen, por favor, bajen el volumen de la consola. Son marchas del día de hoy, imágenes del día de hoy, de la marcha que se ha realizado el día de hoy, 21 de enero. Marcha de hoy. Présteme un ratito, por favor. Vamos a poder visualizar para que no digan que es mentira, es justo de hoy día. Todas las imágenes de la marcha realizada el día de hoy. ¡Levanta su cabeza, por favor! ¡Levanta su cabeza! Por favor, alguien puede controlar eso. Bajen el volumen, por favor. Usted se ha dedicado a tomar fotografías. A los hermanos que han viajado, a todos los dirigentes, a todas las personas representativas del pueblo, usted se ha encargado de tomar las fotos. Aquí está. ¿Cuántas fotos tiene? Usted, en su celular, ahí está su celular. Su celular dice... A ver, escuchen, por favor, hermanos. Su celular dice que usted ha tomado las fotografías a la cara, a todos los dirigentes, a todas las personas que han viajado, los vehículos que han viajado, la placa, a todos. A todos, señor. Eso... Usted se dedica a hacer un trabajo de inteligencia. Por ejemplo, aquí usted toma a una madre, aquí toma usted a un caballero, que es parte de la dirigencia, que es parte de esta organización. Todas las personas aquí estamos seguidos por usted. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué usted toma esas fotografías? Usted dice que de repente ha venido solamente hoy día... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.